El sector minero formal nicaragüense busca continuar siendo el principal rubro que lidera las exportaciones de Nicaragua a lo largo de este 2021, tal y como lo terminaron siendo el año pasado. Nosotros particularmente, uno vemos que particularmente el comportamiento del precio se mantenga y dos, ahí tenemos en la parte de la producción, tenemos dos elementos. Uno, que se mantengan los niveles de inversión de la empresa Jemco y Calibre, tanto en el Triángulo Minero como en la Libertad Santo Domingo y Mina Limón. Y por el otro lado, vamos a tener el inicio de la operación de Mina San Albino, de la empresa Macomayni, la cual va a aportar unas 30.000 onzas de exportación. Eso lo que significa que el reto es mantenernos como primer producto de exportación, pero no como un número, sino que al mantenernos como producto de exportación, como primer producto de exportación, eso significa que vamos a generar empleo, empleo de calidad. Eso significa que vamos a seguir generando inversión, eso significa que vamos a seguir gestionando programas de desarrollo comunitario, como ya lo venimos haciendo durante estos años. Señalan que el principal reto en este año 2021 es contrarrestar la minería informal, que en los últimos meses ha enlutado a varias familias. El primer trabajo que estamos haciendo es cómo incorporamos a todos esos que están fuera del modelo de minería artesanal que como Cámara estamos desarrollando y que particularmente se ha implementado con éxito en bonanza y que se ha desarrollado con éxito en la libertad a través de plantelos ángeles. Entonces, queremos incorporar dentro de esta metodología a más mineros artesanal. Eso en primer lugar. Segundo, estamos trabajando en una certificación internacional para que todas las metodologías de este modelo que hemos diseñado se incorporen en esta certificación internacional. Y tercero, dentro de nuestro plan estamos, de hecho ayer estábamos terminando las primeras reuniones de este tercer elemento que es que estamos diseñando todo un plan de seguridad e higiene en el trabajo que va ligado a trabajar en línea con los métodos de trabajo, desarrollar seguridad en los sitios de trabajo y garantizar los equipos de protección. Marcos Medina, Noticias 12.